Como si se tratase de un nuevo golpe de efecto para desviar la atención por su baja popularidad, el equipo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciaba esta semana un aumento del gasto en el Departamento de Defensa de 54.000 millones de dólares en los presupuestos generales que presentará en dos semanas. Esta cantidad supone un incremento de casi el 10% en la partida del gasto militar. El problema es que con este aumento en defensa será muy complicado que el gobierno pueda cumplir con la promesa de Trump de reducir el déficit presupuestario que rondará los 500.000 millones de dólares. La Casa Blanca ha explicado que el aumento del esfuerzo militar se compensará íntegramente con los recortes en otros programas, como en el caso de la cooperación internacional. La 89ª entrega de los premios Oscar se celebró el pasado 26 de febrero en el Teatro Dolby de Los Ángeles, destacando el triunfo de la diversidad. No menos llamativo fue el error cometido al entregar el premio a la mejor película, un fallo histórico que ahogó el sueño de La La Land en favor de Moonlight. El film de Barry Jenkins se hace con el Oscar a la mejor película tras la esperpéntica confusión. La La Land se queda con seis premios, incluyendo el de mejor director y el de mejor actriz. El impuesto de sucesiones supone un 2% de los ingresos autonómicos, pero las diferencias políticas y tributarias que existen entre comunidades lo convierten en uno de los principales escollos para acordar la financiación autonómica. Las distancias van ligadas a las fronteras fiscales que se levantan entre comunidades. Ningún otro impuesto presenta una dispersión tan grande entre las autonomías. El tributo concentra, como pocos, la dicotomía sobre hasta qué punto se debe sacrificar la responsabilidad fiscal para que las comunidades puedan elegir su presión en favor de la armonización fiscal en el nuevo sistema. Estos son algunos de los temas que recogemos esta semana en Esa Actualidad. Tendríais y tendrían, señores, que escuchar el programa en las publicidades, en las pausas y en los vídeos. Estamos por grabar un día Esa Actualidad, el making of y emitirlo tal cual, porque yo creo que no llegaremos nunca a la altura de esa actualidad paralelo que se lleva a cabo. Y yo simplemente formulaba de manera privada, tranquilos todos que me están mirando, estoy notando ya las miradas de todos, solo he preguntado o he anunciado que íbamos a hablar de Trump. Si os gustaba, no os gustaba. Bueno, después, cuando os lo penséis y ya, eso sí, en la versión formal, me lo respondéis. De momento vamos con la actualidad internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que propondrá un histórico aumento del gasto en defensa y revisará los actuales programas, de tal forma que el país pueda ganar guerras de nuevo, como cuando él era joven. El aumento presupuestario será de unos 54.000 millones de dólares, lo que supone un incremento del 10% de las cuentas en materia de defensa, una subida presupuestaria que se compensará con un recorte global de la misma cantidad en otros ministerios y agencias del gobierno, según informan los diarios The Washington Post y The New York Times. Durante un encuentro con gobernadores en el que ha cuestionado el supuesto derroche de dinero durante los últimos años, ha asegurado que van a hacer más con menos y adelgazar el gobierno. El objetivo, en palabras del propio Trump, es ganar guerras de nuevo. El presidente ha recordado que cuando él era estudiante, existía la conciencia de que Estados Unidos nunca perdía una guerra. Ahora, en cambio, ha lamentado que nunca ganan. La Casa Blanca ultima ya las cuentas del próximo ejercicio en las que el drástico aumento de los fondos para el Departamento de Defensa se verá compensado por recortes en otros organismos como Departamento de Estado o la Agencia de Protección Ambiental. Esa era una de las noticias de esta semana con respecto al polémico presidente estadounidense. Y es que Trump ha decidido aumentar el gasto militar en 54.000 millones. Bueno, hay incluso profesionales que a lo mejor no entienden esta medida como negativa. Ahora veremos. Tenemos un militar, de hecho, en el equipo. Sin embargo, cuando ya se habla de cómo compensar esa dotación presupuestaria o cómo se argumenta la misma y es aumentar o incrementar el gasto en militancia para ganar guerras, pues claro, ya vienen esas palabras, Carlos, que muchas veces no es el fondo, sino la forma, lo que está escandalizando a gran parte de la población y no solamente americana, mundial. Está preparando de cara a su país un espejismo. Es decir, yo no voy a dar dinero fuera, lo voy a invertir aquí, quiero hacer un ejército muy potente y quiero empezar a ganar guerras otra vez. Pero no se da cuenta que lo más importante que hay en temas de defensa es la logística. La falta de logística hizo que Napoleón perdiera la guerra en Rusia y la falta de logística hizo empezar a perder a Stalin, digo, a Hitler, la guerra también en Rusia. El tener aliados, como tiene ahora mismo Estados Unidos repartido por todo el mundo, le permite abastecer en un momento determinado un frente en cualquier parte del mundo. Pero se abandona todo lo que rodea, a todos sus aliados del mundo. Y lo concentra todo en Estados Unidos. Sí, tendrá un ejército muy potente en Estados Unidos, pero no podrá maniobrar con él, con lo cual estará debilitando la defensa mundial. Por eso, 120 generales norteamericanos ya se han plantado ante esta barbaridad. Claro. ¿Que lo consideráis igual? Es que en el fondo a mí me parece que es un poco contradictorio y en la línea de lo que dice Carlos, es un poco contradictorio tener una política proteccionista y al tiempo querer tener una política expansionista, proteccionista en materia económica, en todo lo demás y expansionista en materia militar. No, y proteccionista, perdón, con todo tu acierto en otras muchas materias, como por ejemplo en inmigración, es decir, territorial también, que eso choca más frontalmente todavía con esa política expansiva. Entonces, claro, es algo que no se entiende, porque dices, bueno, vamos a ver, si tú te quieres encerrar en ti mismo y quieres, por así decirlo, olvidarte del resto del mundo, ya no quieres saber más, bueno, a mí me puede parecer bien o mal, pero es una opción. Pero lo que no puedes hacer es ser contradictorio, porque si ahora lo que quieres es salir, y efectivamente, como dice Carlos, y tener aliados en todos los países, vamos a ver qué aliados vas a tener. Si ya no vas a colaborar económicamente con nadie, si ya no vas a comprar a nadie porque tu política económica es proteccionista y ya no vas a realizar compras, si al final quien nos va a comprar va a ser China, no Estados Unidos. Luego, a mí me parece de locos, pero vamos, yo aquí tengo que decir que estoy de acuerdo con lo que estaba diciendo un cámara en ese intermedio de que el problema de Trump... No lo repitas literalmente, ya vamos a hacer partes que no son emitibles. No, no, eso no lo haría. Pero en el fondo del asunto es eso, que Trump es un empresario, punto, es un empresario como pudo ser Jesús Gil. Lo que ha dicho concretamente nuestro Cámara es que su cordura es cuestionable. Sí, que su cordura es cuestionable y que es un empresario con cordura cuestionable. No es un gestor, no es un gestor. Y por lo tanto, claro, quiere llevar un país como Estados Unidos como si fuera una empresa. Y eso, sinceramente, no sabemos dónde puede acabar. O sea, a mí, el problema es que me da miedo lo que pueda ocurrir. Es ese problema, Adriana. Bueno, miedo. Y los americanos, yo no sé si son conscientes de que, claro, aparte de todos estos estudios, bueno, que la verdad es que yo no era muy conocedora de este punto de vista, pero mi punto de vista es también el del hecho de que para aumentar el gasto en defensa y en el ejército, me empiezo a quitar cosas que hasta ahora con el periodo Obama se habían logrado en cuanto a derechos sociales. Yo sé que siempre hablo mucho de derechos sociales, pero es que, joe, deberíamos preguntarle a Carlos, si tú te hubieras operado en Estados Unidos, ¿cuánto te habría costado esa operación? Es que a lo mejor estarías endeudado para los restos. Entonces, claro, ese pequeño avance en sanidad, que venga ahora y lo corte, claro, es que este señor puede tener a los mejores médicos del mundo, pero es que hay muchísimos millones de personas en Estados Unidos que se mueren de cáncer porque no tienen un seguro. ¿Por qué? Porque a lo mejor en su trabajo no se lo dan o porque no tienen el dinero para afrontarlo y se mueren de cáncer. Tú aquí vas a un hospital y te tratan. Tenemos más impuestos. Una de las cosas que ha dicho Tran es que no va a retrotraer dinero del gasto social. Sí, del Obamacare, del Obamacare, de la sanidad, sí. De las inversiones de fuera, de los apoyos fuera y de las relaciones que tiene de fuera. No, ha dicho explícitamente que iba a quitar el Obamacare y a reducir gasto en cuanto a coberturas sociales sanitarias. El tema preocupa ya también en cuanto a la posición más profesional, militar, estratégica, porque 120 generales retirados han pedido ya que Trump no recorte los fondos de política exterior. Kiko, si allí mismo sienten esta inquietud, no sé si vosotros la compartís. Yo creo que efectivamente Carlos ha dado en el clavo en su primera intervención porque por un lado aumentas el gasto militar, por otro tienes a los generales diciendo que no hay que descuidar la política exterior. En realidad, sí, aumenta el gasto militar, como tú decías, si no tienes logística no vas a ir a ningún sitio. Pero es que, ¿en qué guerras está pensando en intervenir Trump? Yo creo que no lo sabe todavía. Él aumenta el gasto militar para hacer una demostración de fuerza para que todo el mundo esté súper orgulloso de Estados Unidos, de que vuelva a ser un país fuerte, de que tenemos poderío, pero no sabe luego todavía dónde va a meterse. Y por eso, como este señor es tan impredecible, aunque es verdad que yo creo que a nosotros nos llega un poco distorsionado por el tratamiento que a veces se le da, pues un poco tiene muy mala fama y yo creo que por eso nos llega un poco la información, a lo mejor en determinados casos, distorsionada y no conocemos la realidad como tal. Pero es verdad que este señor es un tanto impredecible y no sabemos por dónde va a salir. Bueno, este señor es un populista, como otro cualquiera. Brevemente que nos pidiera palabra Julián, pero brevemente. Me voy a poner la gafa porque lo que voy a leer a mí me gusta. O sea, yo mi amigo Trump, que lo tenéis todos aquí al pobre estigmatizado, me da una pena que no puedo con él. Sí, pobrecillo. Con un tono con el enviador, exacto. Si nos hace gracia. Las formas son lo que le pierden seguramente, las formas son lo que le pierden, pero ya está bajando un poco el tono porque seguramente sus asesores se lo han recomendado. Pero mira, el otro día... ¿Vas a leer todas esas páginas? No, 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 voy a leer solamente... No, no. El otro día en el Congreso dio un discurso y los congresistas americanos se levantaron y le aplaudieron. Es decir, os podrá gustar más o menos. Porque son muy patriotas. Exacto, tú lo acabas de decir, porque tienen un líder, un referente, que le siguen a muerte siendo norteamericano. Cuando tiraron las Torres Gemelas y George Bush fue a las Torres Gemelas en Nueva York, no sé si habéis visto el sitio, pero es espectacular. Bueno, cuando George Bush, solamente un segundo, fue a las Torres Gemelas, los americanos, demócratas y republicanos se pusieron a la orden del comandante en jefe, que es el presidente de los Estados Unidos. Ahora los americanos le han votado 60 millones de personas. Hoy tiene un 70% de popularidad. Y ayer en el Parlamento, en el Congreso americano, dijo, en un todo concilador reposado y alejado de excentricidades, mejorar los trabajos y los salarios de los estadounidenses, reforzar nuestra seguridad nacional y restaurar el respeto por nuestras leyes. Queremos la paz donde quiera que se encuentre. Hoy, en Estados Unidos, es amigo de antiguos enemigos. Hemos perdido más de una cuarta parte de nuestros empleos en la industria desde que se aprobó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Hemos perdido más de 60.000 fábricas desde que China se unió a la Organización Mundial del Congreso. El tiempo de las peleas triviales ha quedado atrás. Solo necesitamos el coraje para compartir los sueños que llenan nuestros corazones. Yo creo que son... Pero Julián, eso está muy bonito. Pero si es que... Pero escúchame, pero permitidme un momento. ¿Pensáis que Estados Unidos es un tipo como Trump el que dirige las empresas, el que dirige el gobierno, el que dirige la salud? A ver, todos creo que quieren responderte... No puede ser, no puede ser. No tenemos de tiempo, Vero, nuestra realizadora. Bueno, tenemos lo suficiente para que deis, si queréis, réplica. Entiendo que la cuestión es... Es que la merece, que la merece. Es polémica. Lo que acaba de decir Julián, lo que acaba de leer, que dijo Trump el otro día en el Congreso, es muy bonito. Y va en la línea, por cierto, de las frases grandilocuentes que suelen decir los grandes populistas también, ¿no? O sea, quienes quieren llevarse al pueblo de calle y dicen lo que quiere oír. Ya está. Es porque luego analizas el contenido y cuál es el contenido. Es todo pura forma. Todo pura forma. Pero, además, hay una cosa que está muy bien decir tenemos que dar más al pueblo, tenemos que recuperar los empleos, pero la economía, por ejemplo, por poner un ejemplo en relación a lo que estábamos hablando antes, la economía son recursos, es la organización de recursos escasos. Y si tú vas a destinar más dinero a defensa, tienes que destinar menos dinero a otras partidas. Y punto. Y no hay más. Bueno, pero eso hay muchos políticos que no lo entienden. Bueno, sí, pero sí. Pero, pero... María José, él pretende, solo un segundo, a lo que tú acabas de decir, al hilo de lo que tú acabas de decir. Julián, no, no, Julián, es que no es viable que cada réplica de réplica que te dan a Tito también la respondas. Pero sí, solo un segundo, solo un segundo para justificar lo que ella dice. No, pero es que un segundo van a darte réplica a todos y no puedes tú dar la contrarreplica de la réplica de la contrarreplica Pero no puedo contestar antes. Vamos a escuchar a Kiko y a Adriana, por favor. Yo no tengo mucho más que añadir a lo que se ha dicho porque creo que, bueno, es verdad, lo que decía antes, que la imagen de Trump nos llega distorsionada y entonces el juicio que hacemos aquí puede no ser acertado, pero también es verdad que tiene un componente populista innegable, que tiene un componente de, pues eso, de convertir o de dar la imagen de que su país tiene una fuerza, como no tenía en muchos años y eso a los americanos, que yo lo entiendo, y a los españoles, ojalá nos hiciese un poco lo mismo, pues nos suscita ese ánimo y ese espíritu. Esa parte contagiará. Adriana y Carlos, por este orden. A ver, el patriotismo es envidiable. Es envidiable. Ya lo quisiéramos en este país, pero no en plan facha, que la gente lo confunde, tristemente. No, el patriotismo de amo a mi país y quiero lo mejor para mi gente de país. No tiene nada que ver. Entonces, ser patriota y amar a tu país y yo, a mí me parece perfecto y quiero que la gente de mi país tenga trabajo y que suba de estatus y que puedan comprar las cosas que ellos quieren y tener todo lo que ellos merecen. Eso sí, pero es que yo se lo comentaba antes a Julián, fuera de cámaras, es que el fin, que es precioso, no justifica los medios. Y ese es el problema, que el mensaje es muy bueno, pero los medios para llevarlo a cabo, cuidadito. Carlos. Bueno, vamos a ver, yo creo que María José ha puesto el punto sobre la ley. Realmente, ¿el populismo qué es? El prometer, prometer y prometer, yo te voy a subir los salarios, yo te voy a dar empleo a todo el mundo, yo voy a dar casa a todo el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Y este señor es un populista que hace exactamente lo mismo. Yo, cuando se trata de un político serio y me dice, voy a hacer esto, detrás del voy a hacer esto, viene el cómo voy a hacer esto y de dónde voy a sacar el dinero para hacer esto. Mientras no venga todo eso relacionado, son palabras huecas que no llegan a ningún sitio. Y Trump es el mayor populista que hay en este momento en el mundo después de Iglesia. severamente sancionado, como sigas interrumpiendo, acaparando y no respetando los turnos. Dicho lo cual, vamos a avanzar. Vamos a ver. Carlos, no puedo estar más... No, no, que avanzamos, no, que hazme. No puedo responder, no puede ser. Esto es una dictadura. Julián, respira. Necesito una réplica. Por favor, respira, respira. Toma fuerza, relaja. Relaja. Vamos a hablar de los Oscar, porque si no... Ay, qué bien. Andrea... Digo, Adriana, perdón. Adriana se nos va a enfadar muy seriamente. Bueno, esta edición de los premios 2017, de las estatuas de los Goya... Perdón, de los Oscar. Por favor, ¿os queréis poner en serio? Está siendo un programa surrealista, ¿eh? De verdad. A ver, tiki-zape. Ya, los dos. Hablamos de los Oscar. Decía, año que será recordado por un muy poco oportuno error. Un error que robó de la manera más cruel la ilusión al que en principio era galardonado como mejor film para dárselo al que finalmente fue premiado. Y es que La La Land, por cierto, película que yo he visto este fin de semana justo, el día antes de la edición de los Oscars, para poder hablar con criterio, es una delicia. Y es mi opinión. Es un encanto de película y merece todos los reconocimientos. Moonlight, a diferencia, yo no he tenido todavía ocasión de verla, pero han sido los dos grandes títulos destacados. Julián, quieto y callado, en esa edición de los Oscars. Y ahora, por revoltoso, te quedas para el final. Pero si no has hablado del cine. Adriana. Bueno, me da la palabra a mí. Yo de esto podría hablar horas y horas contigo tomándome un café, la verdad, porque me encanta el tema. Venga, te damos un poco y seguimos luego en el café. Muy triste. Es una experta en el tema. No, una experta no. Soy una fan del tema, pero experta no, ni mucho menos. A ver, ha sido una gala muy entretenida. Dentro de lo que es, estas galas son bastante aburridas, vamos a decirlo así. Aparte de que a los expertos en moda les encante, pero fuera de eso no aporta nada más. ¿Qué pasa? Que en esta gala, es que lo de La La Land, pobrecillos, pobrecillos. Porque verte con el premio a la mano y que te lo quiten. Pero es que lo tenían ya, iba a dar las gracias cuando de repente se daban cuenta que se habían equivocado. Bueno, una pena. Es que fue tan triste. Yo opino como Mara José. Es una película extraordinaria. No estoy muy de acuerdo con la mejor actriz. Maravillosa actuación, pero me quedo con Jackie y Natalie Portman. Una actuación soberbia, pero bueno. La de La La Land no desmerecía. Ha sido, sobre todo por la dificultad del papel en un registro musical muy especial, porque ni siquiera es el género musical convencional tal y como lo conocemos hasta ahora. Es que es un género hasta difícil de clasificar esa película. Y yo creo que el registro que tenía que tener la actriz para la versatilidad que requería es tremendo. Pero bueno, mira, por ejemplo, Ryan Gosling también hizo un gran esfuerzo y no se la ha premiado. Ahí tenías a Casey Affleck, que le dio el premio Brie Larson, muy compungida, porque, claro, bueno, ella era la ganadora, la mejor actriz del año anterior y por eso le tocaba dar el premio. Se lo dio muy compungida, digo esto, porque todos sabemos que Casey Affleck ha estado metida en en un merollos judiciales en cuanto al acoso sexual. Como resumen, perdón. ¿Alguien puede contextualizar? No, no, luego seguimos escuchando. Efectivamente estás puestísima. Yo tan solo he hablado del ganador del film premiado como mejor título, mejor película, que finalmente fue Moonlight, pero sin embargo la dirección sí se la llevó el director de La La Land en cuanto actor, protagonista de Frente al Mar, actriz, la protagonista de La La Land y en cuanto actor secundario, uno de los partícipes de Moonlight y actriz secundaria, Viola Davis Fences. Entonces, hombre, yo creo que es que eran dos grandísimas producciones que rivalizaban. Lo que pasa es que las expectativas para La La Land eran tremendas. Fijaos que yo a raíz de verla el sábado, empecé de alguna manera también a interesarme por críticas, porque efectivamente era un género que era novedoso y sorprendente. Y se auguraba, según algunos expertos, que pudiese convertirse al día siguiente en los Oscars en el musical, dentro del género musical, como la película más premiada de la historia, superando incluso a West Side Story, que hasta ahora tiene ese hito. Se esperaban más de 11 galardones para La La Land. Claro, teniendo esas metas y la vista tan alta, yo no sé si compartís que hubo parte de decepción. Bueno, la película más galardonada de la historia creo que es Ben-Hur. Musical, musical, del género musical. West Side Story. Bueno, pite con The Artist de hace unos pocos años, que también se fue muy galardonada. Sí, sí, pero no había superado a West Side Story. No, no, no. Bueno, yo tengo que decir que a mí La La Land me encantó. Y tengo que decir algo que me puede, bueno, me da un poquito de vergüenza a lo mejor, pero bueno, pues lo voy a decir. Y es que es la única película que yo he ido a ver dos veces seguidas. Es la verdad. A mí no, no, me sorprende. Ha habido muchas personas que han ido más de una vez a verla en el cine. Me gustó tanto, me pareció tan innovadora, tan novedosa, como tú dices, un musical, porque a mí no me gusta el musical, pero me hablaron también, bueno, pues mira, voy a ver. Y entonces me pareció fantástica. Bueno, pero dicho esto, tengo que decir también que no he visto Moonlight y no la he visto porque no se ha comercializado en España, creo, hasta ahora. Ahora empezará, con motivo de haber sido galardonada, pues empezarán a emitirla e iré a verla porque me gustaría verla. Pero yo también tengo que decir una cosa y es que sin haber visto Moonlight, que seguro es una gran película y merece el premio, quizás aquí también haya habido algo de eso que hay en todos los ámbitos de la vida y es el intentar compensar. Y quizás el hecho de que se estuviera llevando tantos Oscars, una película de gente blanca tan fantástica, tan maravillosa, tan de Hollywood, quizás hacía que, bueno, pues hubiera que compensar de alguna manera, que no se tuviera que llevar todo y que algo también, bueno, pues le tocará una gran película también, según he oído. Estamos viendo, perdón, María José, en nuestros pantallazos, imágenes, de unos momentos que me parecen soberbios en la actriz que ha sido finalmente, y yo discrepo con Adriana porque no solo es la complejidad de bailar, cantar, interpretar, sino que a su vez, no vamos a desvelar para aquellos que no hayan visto la película, pero la protagonista interpreta a una chica cuyo anhelo máximo y sueño en la vida es ser actriz. Entonces hay varios momentos en los que se escenifica como ella concurre a casting y tiene que interpretar a su vez papeles de lo más heterogéneos, de lo más dispares, y vemos a una actriz ya interpretada, interpretando a su vez unos papelones, en algunos casos dramáticos, que son espectáculos. Pero creíbles, pero totalmente creíbles. Absolutos. O sea, tú estás viendo la película y esas... Con una mirada, además, dentro de la simplicidad. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Es serio que has tocado una cosa, María José, que es auténticamente el detonante de que no se haya llevado más premios en la película que estáis diciendo. Y es porque el año pasado se quejaron de que todos los premios se lo habían llevado los blancos y hubo hasta un paro de cierta parte de la gala en contra de que no se llevaba ninguna un hombre de color. Por lo tanto, quizá este año ha sido más diversificado los premios y yo creo que han ido por buen camino. De todas maneras, termino con un tema nada más. Los responsables del error de dar un premio en una película que no había ganado, dejando a la ganadora en segundo lugar, está en noticias de última hora. Han sido expulsados de la empresa que organiza los premios de Hollywood. Tanto los interventores como el resto de responsables los han echado a lleno. Pues hombre, vamos a ver. Pedimos mucha contundencia en otros estamentos y no se da y por un error, que sea, bueno, bueno, me parece muy cuestionable. Bueno, pero aquí se hacen las cosas con seriedad y a mí me parece bien que eso se haga. Kiko, que no lo hemos escuchado. Y si te portas bien, Julián, 30 segundos. Yo me sacaba el padrino y ya no sé, no sé nada de cine. Yo creo que un poco todo lo que habéis dicho, por un lado, había unas expectativas para La La Land, yo creo que un poco, bueno, fuera de lo que, un poco exageradas. Moonlight no la hemos visto aquí en España. Probablemente sea una película magnífica, pero también puede haber entrado ese componente, porque ya días antes de la gala se hablaba, ese componente en parte político por, bueno, pues premiar, bueno, o antirracista o como se quiera llamar, porque, bueno, pues como para también en este momento que está viviendo Estados Unidos con Trump, con esta oposición tan grande, tan fuerte que se le está haciendo, pues querer hacer ese gesto. Y luego, por otro lado, también hay que decir que había otras muy buenas películas, como La Llegada o como Hasta el Último Hombre, que definitivamente, pues, bueno, La Llegada creo que se ha quedado uno. Y lo que sí parece que La La Land gana en número de Oscar, porque cuántos Oscars se ha llevado en total, no sé si seis. Seis Oscars. Y Moonlight, mejor película, y yo creo que de esta forma dicen, bueno, la más premiada es La La Land, pero la mejor película como tal se la lleva Moonlight. Veremos a ver si cuando la estrenan en España salimos de dudas. A ver, compañeros, tranquilos, si ahora nos pasamos en este bloque un par de minutitos, lo recuperamos luego porque Adriana quiere apuntar algo y venga, Julián, que... No, yo lo voy a hacer del sitio a ella que se va a hacer. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer, para una vez. Tú, 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 el caso... Bueno, déjame que decida yo ciertas partes. Bueno, pues yo solo cedo a mi querida compañera. Y por otro lado, tú, el caso es dar guerra, ¿eh? Trastas de hablar en todo momento cuando se te da la palabra, lo haces. Me estoy portando como nunca. Cuando me vea mi mujer van a decir, pero este no es mi marido. Bueno, yo te lo agradezco mucho. Adriana, venga. Y es una experta, además. Bueno, porque para algo que pueda apuntar más de la cuenta, me la apunto el tanto. Vamos a ver. Sí, hay parte de razón, tiene María José razón, pero también hay un componente que siempre se ha dado en todas las ediciones, casi todas. Y es que la mejor película siempre tiene que tener un mensaje político o social, siempre. A veces nos hemos asombrado con que películas que tenían una taquilla enorme y con un éxito tremendo no hayan ganado. Pero, ¿qué pasa con esta película? Ya yo tampoco la he visto, pero tengo entendido que es una historia en un suburbio en el que, bueno, a lo mejor me equivoco, por Dios, que si no es así, vale. Pero creo que es un suburbio con ciertos tildes de homosexualidad. Un chico joven o homosexual que vive además el racismo y el... Entonces, claro, el mensaje es ideal para ser mejor película. Es ideal por el mensaje político que lleva. Y esto ha pasado en esta edición y en otras, lo cual es un poco injusto, en cierta manera. Y solo una cosa más. Viola Davis, la recomiendo, abogadas las dos, cómo defender a un asesino. La serie de televisión. Un papelón extraordinario, no solo para juristas. La serie tiene thriller, es entretenida para todo el mundo. Un papelón, Viola Davis, increíble. Sin embargo, yo quería decir que no estaba de acuerdo con Adriana en la apreciación de que le parece bien que Casey Affleck se haya llevado el Oscar. No, no, no. Ah, me pareció que habías dicho. Te digo que la que entregó el premio Brilasson muy comprometida por entregarlo. Sí, porque a mí me da la sensación de que los Affleck actúan siempre igual. Sí. Si es que... Es la misma cara. Es la misma cara siempre. O sea, yo, sinceramente, no... La película era buena, Manchester frente al mar, pero la actuación de este tipo es la misma que podía haber hecho en otros cientos de películas, en mi opinión. Y luego, en relación a la mejor actriz, que ahí sí es donde has dicho que no estabas de acuerdo, tengo que decir que yo fui a ver Jackie y salí bastante decepcionada. Salí muy decepcionada. ¿Con la película? Sí, pero con ella... Bueno, con la película y con la actriz no me llego... Es que a veces es complicado diferenciar. En pastón a mí tampoco. Cuando una película no te llena, una interpretación quizá te parece carente y al revés. Un papelón de una actriz en una película hace que esa película te llegue. Sí, pero también a veces sabes diferenciar el papel, el gran papelón que a veces hace una actriz, aunque la película no sea buena. Y a mí, en este caso, no me gustó. Está claro que somos todos aficionadísimos al cine, pero lo nuestro es la actualidad. Así que ahora sí, nos vamos a publicidad. Última pausa del programa y a la vuelta. Retomamos, además, con un tema en el que hemos querido profundizar y casi a modo de monográfico para la última parte del programa y como reflexión en Tintes Económicos. Nos planteamos las diferencias entre comunidades autónomas, por ejemplo, respecto a presiones fiscales. Y vamos a concretar el impuesto de sucesiones, las herencias. ¿Cómo puede haber unas diferencias del calado que hay solamente por atravesar la diferencia entre dos comunidades autónomas? Bueno, pues vamos a ponerles al tanto de todo esto. ¡Gracias!